Saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestra experiencia TEA, el programa donde promovemos el ateísmo positivo y educamos a la gente en el mismo. El programa de hoy será algo distinto, ya que no es el típico programa que realizo siempre sobre explicar algún tema específico. Hoy les mostraré un experimento que realizamos, pero para explicar este experimento, primero debo hablar de un par de cosas y si han revisado la pequeña introducción de este canal, quizás ya conozcan, nuestra experiencia TEA no es un programa totalmente original. Ya han visto que he realizado traducciones antes de algunos videos de un programa llamado AXP, The Atheist Experience. Para los que no saben, The Atheist Experience es un programa norteamericano el cual se hizo internacional a través de internet, en el cual presentadores ateos normalmente atienden llamadas de personas religiosas y tienen discusiones sobre qué es la religión, cómo funciona y principalmente siempre se le pregunta lo mismo a las personas, qué es lo que ustedes creen y por qué. Nuestra experiencia TEA nace como una respuesta a que no exista una versión en español de este programa. Por lo tanto, toda la información que estoy entregando es en primer lugar para educar a las personas. Sin embargo, la idea sería a futuro tener la posibilidad de conversar con creyentes del mismo modo que las personas de The Atheist Experience lo hacían para explicarle a las personas por qué nosotros no tenemos las mismas creencias que ellos en una forma distinta a simplemente entregar información y esperar que las personas se acerquen a ella. Para ello, se pidió la colaboración de varios voluntarios. Ellos debían cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, ellos debían ser personas que anteriormente fueron creyentes, que pasaron por el proceso de religión o que estuvieron insertos mucho tiempo en la religión. Y lo que se les pidió fue que ellos intentasen convencerme a mí o desafiaran mi ateísmo basados en cómo hubiesen actuado ellos durante la época en la cual todavía eran religiosos. La idea principal de este experimento es ver cuán cercanos o cuán lejanos nos volvemos los ateos una vez que dejamos la religión. Adicionalmente, es un experimento para ver si estaré capacitado para conversar con personas sobre sus propias creencias a futuro o no. En lo personal, creo que las personas que van a ver este tipo de programas van a ser siempre los mejores jueces de esto. Por lo tanto, para el episodio de hoy, decidí dejar dos de las llamadas más interesantes, más que nada por lo largas que fueron y por los temas que tocamos. Y me encantaría saber qué opina la gente una vez que vea cómo soy capaz de debatir con personas creyentes y debo aclarar algo importantísimo antes. Lo que van a ver a continuación no es una caricaturización de personas cristianas, es literalmente cómo estas personas se hubiesen enfrentado a un ateo en la época en que ellos eran creyentes. Por supuesto, la idea a futuro es realizar este tipo de llamadas con personas que todavía sean creyentes y que todavía tengan esta idea de que existe un dios y que quieren demostrarme cómo. Y el desafío, como siempre, estar abierto. Todavía estoy esperando a que exista alguna persona que me pueda llamar y que me convenza de que mi ateismo esté equivocado y de que yo debería creer como ellos. Espero a futuro encontrar personas así y será siempre esa la principal motivación de este programa. Sin más que decir, los dejo con las grabaciones que realizamos. Espero que las puedan disfrutar y muchas gracias por estar acá. Bienvenidos una vez más a nuestra experiencia TEA. Hoy tenemos una persona muy especial que nos está llamando. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien, bien. Mi nombre es Angélica María. Angélica, mucho gusto en conocerte. ¿Por qué nos llamas hoy? Bueno, tengo varias preguntas, pero la principal es porque es una curiosidad. Quisiera saber por qué ustedes niegan la existencia de un ser tan especial. Un ser que nos llena día a día y que sin él no podríamos existir. Yo solamente es esa pregunta por ahora. Bueno, antes tendría que preguntarte cuál ser es el que estás hablando. ¿Cuál ser se supone que nosotros negamos? Supongo que por nosotros te refieres a los ateos en general. O a lo que hacemos en este programa. A las personas que se dicen llamar ateas. El ser pues es Dios, obviamente. ¿Pero cuáles son los doces? Dios, el que todos conocemos. Es el ser que nos dio la vida, el que está en la Biblia, el que nuestros padres nos inculcaron desde pequeños. Porque ustedes niegan que existe sin él. No podríamos despertar cada día, respirar este aire. No sé. Yo sin ese Dios yo respiro el aire. Me gustó que dijiste Dios de la Biblia porque cuando empezaste a describir este creador de vida podías estar hablando de Zeus o de Odín, lo cual hay muchos dioses. Pero claro, supongo que con el Dios de la Biblia te refieres a Yahweh. ¿Puedo preguntar qué tipo de cristiano eres tú antes de seguir viendo? Porque no es lo mismo este Dios de los evangélicos que el Dios de los católicos que creen que es tres en uno. El Dios de los mormones que creen que se fue a Estados Unidos. Ese es un problema en el mundo. Que creen que Dios está dividido. Y Dios para todos es el mismo. Para mí, yo soy católica. El Dios en el que yo creo es en el que creen los cristianos de Estados Unidos. Y es el mismo que dicen que es Buda, pero no, es Dios. Para mí ese es el ser supremo, el que tú miras al cielo y te das cuenta que ahí hay algo que te está ayudando cada día a salir adelante. A ver, bien. Antes de poder responder por qué no creo en este Dios, necesito saber si estamos hablando del mismo ser en el cual no creemos. Porque tú si eres católica, entonces tú crees que Dios es una persona, Jesús es otra persona y el Espíritu Santo es una entidad que está entre medio de ambos, ¿cierto? O malinterpreto lo que crees. Mi religión contempla que son tres en uno. Es el mismo. Entonces los tres son una sola persona. Se llama Santísima Trinidad. Perfecto. Entonces Dios para ti es la misma persona que bajó a la tierra, que luego cuando estaba en la cruz se dijo a sí mismo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y que luego volvió a sí mismo. Sí, porque cuando yo estaba en el colegio me enseñaron que estas tres personas son una y él igual cuando ascendió y fue al tercer día a los cielos, llegó al mismo padre y son los mismos. Para mí siempre va a ser el mismo. Eso es lo que yo tengo en mi corazón porque es lo que yo siento y es lo que me enseñaron desde pequeño. Por eso me parece grosero cuando ustedes dicen que no, me parece como agresivo y que no sigan los mandamientos. También me parece. Lo comprendo, pero escucha esto. Me estás diciendo que para ti Dios bajó, estuvo acá, pero al mismo tiempo estaba arriba, se rezaba a sí mismo, se hablaba a sí mismo y cuando se estaba muriendo se estaba pidiendo a sí mismo perdonar a las personas, las cuales supuestamente él vino a ver y a perdonar. Y él tuvo que pedirse a sí mismo, padre, perdona a los que no saben lo que hacen, cuando era él mismo. O sea, estaba teniendo una conversación consigo mismo y luego supuestamente ascendió a reencontrarse consigo mismo. ¿Te das cuenta la idea que me estás presentando que necesitas que yo crea? Sí, puede ser un poco confusa para ti porque no crees, pero pues desde mi, desde lo que yo entiendo y en la Biblia se presentan los evangelios, el por qué. Entonces sería bueno que lo estudiaras. Ah, por supuesto. Si me dices en qué evangelio dice, podemos revisarlo de inmediato. En los cuatro evangelios tendríamos que revisar el de Juan en especial, donde dice, padre, porque me has abandonado, pero al tercer día él resucitó y es todopoderoso. Entonces está en los cielos igual que su padre y se volvió uno. Esa es la Santísima Trinidad. A ese es el ser que yo le rezo. Por supuesto, pero insisto, me estás pidiendo que lea un libro en el cual, que para mí son cuentos, en lo cual dice que él se pidió a sí mismo que se perdonase y subió a hablar con sí mismo. Y quieres que crea esto solo porque está escrito en un libro. Es como que yo a ti te pida que creas en Harry Potter porque está escrito en un libro. Que creas en Lord Voldemort porque está escrito en los libros de Harry Potter. Además... Este libro, pues qué pena, este libro para mí es la base. Es como para ustedes la constitución política, para las leyes, no, 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 para las personas. Harry Potter es un libro creado por una mujer y escrito por una mujer y es además fantasía. La Biblia fue un libro escrito por hombres. Pero con una iluminación divina. Eso es lo que ustedes no entienden. Pero ¿cómo sabes que fue escrito con iluminación divina? ¿Dónde está la evidencia de que fue escrito con iluminación divina? ¿Qué te indica a ti que hubo iluminación? Pues en Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Se subió al monte y vio esa estrella y ese brillo en el cielo y le entregó los mandamientos. Desde ahí te das cuenta que eso fue algo inexplicable para muchos. Pero los que creemos sentimos que eso es tan cierto que cuando lo cuestionan entendemos que ustedes no tienen ni idea de qué están hablando. ¿Puedes entender que yo cuestione que un hombre suba arriba de una montaña y esté 40 días sin comer y sin beber y no muera? ¿Puedes entender que yo cuestione eso? Pues depende porque si de pronto ahí dicen que no, que dejó de comer, pero así no es la traducción. La traducción depende de la Biblia en que tú estás basado. Yo siempre he leído la de, tú no sé si la has escuchado Dios habla hoy, la latinoamericana. Allí no dice nada de que voy a comer, no, no dice nada de eso. Dice que subió 40 días, estuvo 40 días arriba de una montaña sin hacer nada, sin comer. Eso se llama fe, esa es la fe y eso es en lo que nosotros estamos basándonos para decir que ese Dios lo alimenta espiritualmente. Por supuesto. ¿Cómo se alimentan los ateos espiritualmente? No sé cómo se alimentarán los demás ateos. Yo me gusta comer mi desayuno en la mañana y espiritualmente, yo en lo personal, no creo que exista un espíritu. Por lo tanto, no hay comida espiritual para mí. No voy a hablar por los demás ateos. ¿Puede haber alguien espiritual? No tengo idea. Pero yo no creo que exista un espíritu. ¿Entonces los ateos son diferente tipo de ateos? Por supuesto. Todo va a depender del tipo de lo que crean las personas. Además, ateo es simplemente aquel que no cree en un dios. Supongo que sabes que en Roma los ateos eran los cristianos. Si ellos creían en un dios solamente, en lugar de los muchos dioses que tenían los romanos, ellos eran ateos porque no creían en los demás dioses. Entonces, cuando tú mueras, ¿a dónde vas si eres ateo? ¿A dónde va el fuego cuando se apaga una vela? ¿A dónde va la señal del televisor? No existe. No existe. No existí por miles de años. Estoy existiendo ahora. Y cuando muera, no volveré a existir. No existí por milenios. Nunca me molestó. Y no me molestará futuro tampoco. Porque no seré. Entonces, tú vives porque te tocó vivir. Y mueres sin son ni ton. Igual que todos los demás humanos de este mundo. ¿Así es? Pues es muy triste. Porque nosotros, si nuestra alma, si hacemos el bien, vamos al cielo. Yo considero triste que la gente desperdice su vida haciendo cosas porque creen que una vez que mueran habrá una recompensa. Y lo peor es que la recompensa es horrible. Se supone que vas a estar adorando a un Dios por la eternidad. ¿Qué clase de recompensa es esa? Además que es un lugar en el cual no vas a tener libertad de hacer nada. Y la gente a la que amas va a estar sufriendo en un supuesto infierno. No sé cómo hay personas que de verdad quieren eso. Porque son pecadores. Por eso tienes que obrar bien y hacer el bien. Yo hago el bien. Eso es lo que nos enseñan. Yo soy una persona buena. Pero no estás alabando a Dios. Por supuesto. Y Dios es el que te llena. Si no te llena, entonces estás obrando mal y vas a ir al infierno definitivamente. Por eso creo que los ateos son diabólicos, satánicos. Porque no creen en un ser que los pueda ayudar. Entonces, pues, esa es mi apreciación. ¿Qué es un satánico para ti? Porque si crees que los ateos son satánicos, yo soy un ateo. No me considero satánico. ¿Qué es satánico para ti? ¿Que adoran a Belzebú? Al que está abajo, como tú dijiste. No están arriba, está abajo. Yo creo que Belzebú es un mito. Al igual que Harry Potter. Y al igual que Lord Voldemort. Al igual que Slenderman. Todos son mitos. Ok. Pero para ti. Para nosotros no. Entonces no puedo ser un adorador de algo que no creo que exista. No puedo ser un satánico. Pero como hay clases de ateos, me imagino que habrán ateos satánicos. No entiendo mucho el concepto de ateo. Quizás. En este punto. Pero yo soy un ateo al que le puedes preguntar lo que quieras. Yo no soy satánico. Yo no obro mal. Yo no creo que exista un infierno. Y la razón por la cual no creo que exista esta entidad que tú dices. Yo no la niego, por cierto. Quiero que eso quede claro. Yo no niego que exista este ser al que tú alabas. Yo simplemente no creo que exista. Lo que es distinto. Negar sería si yo dijese estoy seguro de que no existe. Yo no digo eso. Lo que yo digo es que muchas personas me han dicho que existe este ser mágico. Y yo no creo en este ser mágico. Casi que entiendo que eras agnóstico. Pero dejémoslo así porque yo sé que un día vas a cambiar cuando estés muriendo. Lo necesites. Vas a decir, Dios, ayúdame. Hasta luego. Pues no he cambiado en este tiempo. Y no creo que siga haciéndolo. Te invito a ti a que pienses. Si es que sigues ahí. A que revises tus creencias. A que llames a futuro. Y si cambias de opinión. Aquí estaremos. Muchas gracias por tu llamada. Angélica. Angélica María. A mí tal luego. Ah, si es ahí. Pensé que hubieses cortado. ¿He respondido a tu pregunta entonces, Angélica? La mitad. Yo te vuelvo a llamar. ¿Listo? Muy bien. Estaremos esperándote, Angélica. Muchas gracias por llamar. Que estés muy bien. Chao. Muchas gracias por esa llamada. Pasaremos de inmediato a la siguiente persona. ¿Se encuentra ahí, caballero? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Juan Bautista. Mucho gusto, Juan. ¿Cómo estás? Pues bien por aquí. Pero un poco así como indignado oyendo algunos argumentos que has tirado en llamadas anteriores acerca de dudar de Dios. No te preocupes. No eres la primera persona que me dice eso. Yo me siento así muy... No te preocupes. Me siento así como que muy frustrado porque... Bueno, me siento así como un poco frustrado y por... Pero más que todo por ti que veo como tu alma se está yendo al infierno cada día más, ¿verdad? Por negar algo que es evidente para todo mundo. Algo que muchas personas... O sea, que bueno, que todas las personas casi alrededor del mundo creen solo un poco lo niegan y es la existencia de Dios. ¿Sabes? Me preocupa este enojo que tienes. Recuerdo hace un tiempo que vi una explicación en la cual se les hacía a las personas... Se les escaneaba el cerebro y se les hacía pensar en algo. Y se les preguntaba... ¿Cómo crees que las personas piensan de tal asunto? ¿Te gusta Game of Thrones? ¿Qué piensas tú? Y se le ilumina una parte del cerebro a la persona. ¿Qué crees que piensa tu mamá? Y se le ilumina otra parte. ¿Qué crees que piensan las personas norteamericanas? Y se ilumina esta otra parte que también era... Usabas para pensar cómo pensaba tu mamá. Y cuando se le preguntaba... ¿Y qué crees que piensa Dios sobre este asunto? El punto que se iluminaba era el mismo del que se iluminaba cuando le preguntaban su propia opinión. Así que quizás tu enojo venga un poco más de sentirte tú rechazado porque yo no creo en esta idea. ¿Piensa lo futuro? No, yo no me... ¿Sí? Yo no me siento rechazado en ningún sentido. Yo tengo a todos mis hermanos que me apoyan y me quieren y me ayudan con los que todos somos salvos. A mí me preocupa tu alma porque veo que niegas cada día la existencia. Y eso está simplemente acabando un hoyo más grande hacia el infierno para cuando te mueras. Juan, muchas gracias por preocuparte por mi alma. Lo entiendo a la perfección. Pero necesito que tú entiendas que yo no creo que exista un alma. Por lo tanto, tu preocupación para mí, más que nada, me resulta extraña. Agradezco mucho tus buenas intenciones, pero yo no creo que exista un alma. Tú crees que yo niego algo, pero ya lo he dicho antes, yo no niego ninguna nada. Yo simplemente no acepto la propuesta que me dan. Me dicen, hay un sujeto mágico en el cielo que te va a condenar al infierno y yo digo, no te creo. Tú, si quieres, puedes convencerme de que existe un alma, ya que estás preocupado de mi alma, o de que existe este hombre mágico que va a condenar mi alma si lo deseas. ¿Te parece si empezamos con uno de esos dos temas, el que sea más importante para ti? Porque para mí ambos temas son cosas que yo no creo que sean reales. Entonces, el que sea más real para ti me encantaría saber por qué crees tú que es tan real. Pues, es que es real, no hay por qué cuestionarlo. Si despiertas, respiras, si ves el sol salir, eso es señal de que el Altísimo lo permite. O sea, tú sabes que en las Escrituras dicen que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por voluntad de Dios. Entonces, qué más claridad que todo lo que existe en la naturaleza, el hecho de que estés vivo, el hecho de que siquiera seas así de blasfemo, da muestra de no solo del poder, sino que del amor de Dios, porque no te fulmina en el instante, sino que permite, te está dando el tiempo para que recapacites y salves tu alma. Y lo peor de todo es que con ese pensamiento que tienes, no solo te estás condenando tú, sino que estás condenando a muchos porque los estás adoctrinando en esto de no creer. Juan, 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 creo que estás, me interesan tus puntos y quiero tomar uno de ellos en particular. Me dijiste que el que yo esté vivo es una muestra de que Dios me perdona. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que si soy capaz de blasfemar y este Dios no viene por mí, es porque Él no existe y no tiene una forma de defenderse. Tú me has dicho que... No, esa es muestra del amor inmenso que tiene. Bueno, pero tú me dices que crees que hay un Dios porque miras afuera y ves las cosas. ¿Hay algo que sea la prueba definitiva para ti? ¿Algo que tú mires y digas, esto es creación, esto demuestra un Dios? ¿Hay algo que me pueda mostrar que haga eso? Bueno, pues con todos los avances que dicen que tiene la ciencia, yo no he podido ver que ninguno cree un mundo que cree un sol, que cree un amanecer. Ya existe en China. Entonces eso tiene que ser algo muy grande, ese poder, para crear todo lo que existe. China creó un sol artificial, ya tenemos un sol artificial. De hecho, sé que hay un país en el norte que tiene seis meses de invierno y por lo tanto son seis meses de noche. Y ellos crearon un sol artificial que si bien no da calor, da iluminación. Por lo tanto, ya tenemos una forma de crear un sol si es que esa es tu prueba definitiva. Pero ¿y tú has visto ese sol con tus propios ojos? No, pero puedo buscar los archivos y te los puedo enviar. Pero eso puede ser una mentira construida solo para defender vilmente la ciencia. Por supuesto, pero ¿sabes qué? Porque saben que es mentira y porque están queriendo despotricar el poder de Dios. Juan, yo creo que tú tienes un libro que es una mentira y que fue escrito solamente para justificar la creencia en un Dios. Pero ese libro está lleno de mentiras. ¿Cómo me demuestras tú que tu libro no está lleno de mentiras? Porque todas las cosas que están ahí se cumplen y son válidas para el día de ahora. Espera, espera, espera. ¿Todas las cosas? Sí, todo. Porque todo es palabra del Señor y el Señor es sabio. Juan, si yo voy al mar, me arrojo al océano y me trago una ballena, ¿soy capaz de sobrevivir días dentro de esa ballena? Sí, por el poder de Dios, porque para Dios todo es posible. Pues verás, hay estudios que muestran que si una ballena me traga, el metano que hay dentro del estómago de la ballena me va a asfixiar. Por lo tanto, para un humano no es factible sobrevivir dentro de una ballena. Pero ya alguien se metió a la ballena y demostró que no sobrevivió. Porque en la Biblia está que así sobrevivió uno y esa es prueba fehaciente. Yo te estoy explicando por qué esa historia es mentira. Y por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia es mentira. Tu libro tiene mentiras. Y cuando yo veo esas mentiras, me obliga a pensar de que todo lo demás de ese libro es mentira. Quizá me equivoco. Pero hay muchas cosas que son mentiras en ese libro. No, pero él no puede ser mentira porque tuvo muchos testigos y hay muchos que escribieron y escribieron lo mismo. Y es precisamente por eso, porque todos coinciden en que todo lo que pasó ahí pasó de verdad, es real. Y todo es manifestación del tremendo poder de Dios. Pero ellos no coinciden. Como te digo. ¿Ellos cuentan historias que se contradicen entre ellas? No, esas simplemente son perspectivas porque no vieron todo. Son distintos puntos de vista, pero al final de cuentas, la esencia es la misma. Y todos hablan del poder inmenso de Dios y de todo su amor. ¿Cuántas guardias había en la tumba de Jesús? Eso no importa. Por supuesto que sí. Juan, tú y yo, Juan y Mateo, mis libros favoritos de la Biblia. Uno dice que había dos guardias que bajó un ángel y los dejó como muertos, y el otro dice que no había nadie en la tumba. Eso no es discrepancia. Eso simplemente son mentiras. Uno de ellos está mintiendo, uno le está copiando al otro y no coinciden. No, porque qué tal si estaban uno de un lado y otro del otro y los guardias quedaron tapados por la piedra y por eso uno no los vio. Y al final de cuentas, sí, pero es la esencia, la esencia lo que vale. Hay un detalle, podemos decir que uno traía sandalias y el otro no traía, y eso no es relevante. Lo que es relevante es que los dos dicen que Dios resucitó. O sea, espera, me estás diciendo que Dios no se acuerda de su propia historia. No, porque eso no necesitaba contárselo, contárselo porque ellos lo vieron con sus propios ojos. Fue María la que lo vio, no ellos, y después ella contó su historia, a menos que tomes en cuenta Mateo, donde ella guardó silencio. Además, ¿estaba ella sola o iba con alguien más? Porque si recuerdo en la Biblia también se contradice. ¿Por qué? Porque dice en uno que iba sola y en otro dice que iba acompañada. En una parte dice que había guardias, en otro dice que había uno y en otro que había ninguno. En uno dice que iba a jugar ángel, en otro dice que había un sujeto adentro. Y jamás se menciona el ángel. Sí, pero es que esas son nimiedades. O sea, al final de cuentas lo que digo es la esencia del mensaje que está mandando. ¿Cómo si hubo un terremoto o no hubo un terremoto va a ser una nimiedad para ti? Porque al final, o sea, eso no haya o no haya, al final no cambia el hecho. Por supuesto que no cambia. ¿Hubo un terremoto o no hubo un terremoto? En Japón, ¿tuvimos un terremoto hace unos años o no? Sí. Perfecto, ¿qué tal si yo digo no, en Japón nunca hubo un terremoto? O ¿sabes qué? Estuve ese año en Japón y no pasó nada interesante. ¿No creerías que soy un mentiroso? Si todos sabemos que hubo un terremoto. Podría ser que no lo hayas sentido por una infinidad de cosas. Fue el terremoto más grande que se ha sentido en el planeta. ¿Cómo no lo voy a sentir? Podrías estar dormido. ¿Pero no vi las noticias? ¿No vi los edificios caídos? ¿No vi el tsunami? ¿No me enteré de nada? Bueno, no lo sé porque yo no estuve en Japón. Ok. ¿Tú crees que de algún modo yo sería capaz de estar en Japón y no sentir en el epicentro mismo el terremoto más potente que ha recibido este planeta desde que hemos registrado terremotos? Bueno, ¿y tú estuviste en Japón? No. ¿Lo sentiste? No. ¿Tú crees que Japón nunca tuvo un terremoto? ¿Crees que todos mienten? Pues no lo sé. Podría ser. Igual que lo de que dicen que la Tierra es redonda. ¿Igual que la Biblia? Ajá. Ajá. ¿La Biblia miente? No. ¿Acabas de decir que la historia del terremoto en Japón puede ser una mentira, igual que la Biblia? No, no, no. ¿No qué? No, dije que la historia podría ser una mentira porque depende primero si sucedió o no, quién lo vio o no, a quién le interesa que se crea eso o no. Por supuesto, yo estoy seguro de que hay personas que inventaron la historia de un dios y a él les interesa mucho que los creyentes crean en esas historias y emparcieron mitos sobre esas historias. ¿Y tú crees hoy en día que esos mitos son reales? Es que no son mitos, son realidades. ¿Cómo me lo demuestras? Porque yo lo siento en mi corazón. Por supuesto. Porque yo he sentido. Porque yo siento en mi corazón que la Biblia es falsa. Porque yo le he pedido y muchas cosas y me ha escuchado y me ha ayudado. ¿Te ha ayudado en absolutamente todo o solo en las más importantes? Pues en todo, porque al final de cuentas, él no me da lo que yo quiero, sino que es lo que yo necesito. Entonces, yo por mi fe, yo sé que cuando algo no me conviene, por más que yo lo quiera, pues él me libra de esos males. Entonces, Juan, si tú le pides a Dios y él puede aceptar o no aceptar, darte o no darte, y yo no le pido a Dios, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga lo que necesito y tú obtengas lo que necesitas? Tú y yo los dos queremos un trabajo, el mismo trabajo. Tú le ruegas a Dios por ese trabajo y yo no. ¿Qué pasa si yo obtengo el trabajo? Dios no te quiere a ti. Bueno, no, no, es que no me quiera, es que me está preparando algo mejor o tal vez tú tienes más necesidad y entonces él en su infinita sabiduría y bondad, a pesar de lo blasfemo que eres, él te ama y decide que lo mereces más, lo necesitas más y te lo concede. ¿Y qué tal si Dios te da el trabajo a ti y el trabajo es horrible? ¿Eso es porque Dios se está vengando de ti? No, simplemente son pruebas que tenemos aquí para purificar nuestra alma, para la vida en el más allá. O sea que si pasa algo bueno es porque Dios lo quiere, pero si pasa algo malo es porque Dios lo quiere. Si pasa algo malo es porque qué? Tú dijiste que si pasa, si obtienes este trabajo y es un trabajo horrible, es algo malo que pasa a Dios porque te quiere hacer una prueba. Sí. Entonces si pasa algo bueno es porque Dios lo quiere, pero si pasa algo malo es porque Dios lo quiere. O sea, todo lo que pasa es porque Dios lo quiere. ¿Cómo sabes que es así? ¿Y por qué Dios es tan horrible? ¿Por qué Dios quiere que los niños mueran de hambre en África? ¿Por qué Dios quiere que las mujeres sean asesinadas por no usar el velo en el Medio Oriente? ¿Por qué Dios quiere que tantas personas mueran de sida y de COVID en el mundo? Es que no es que Dios lo quiera, pero son el diota libre albedrío y cuando las personas obran mal, esas son las consecuencias de sus actos. ¿Tú has sobrado mal? Algunas veces. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y Dios me ha perdonado y Dios me ha perdonado? ¿Y si yo me arrepiento y no le pido nada a Dios, me va a perdonar Dios? Pues sí, si lo haces de corazón, Él puede ver adentro de tu alma y de tu corazón. Entonces puedo vivir toda mi vida sin adorar a Dios y voy a estar bien, ¿cierto? No, porque tienes que rendirle culto, porque le debes todo a Él. Entonces al final de cuentas, aunque obre bien, pero si lo niegas, estás haciendo una falta muy grave que será castigada después. ¿Qué cruel es tu Dios? ¿Me va a ser la mejor persona del mundo, pero si no lo adoro simplemente me va a castigar porque no quise creer sin evidencia? No, no te va a castigar, sino que son las consecuencias de tus actos. ¿Qué actos? Yo actué bien, yo hice todo bien, yo fui una mejor persona que tú, nunca le dije a las personas que se iban a ir al infierno, nunca las condené como lo estás haciendo tú, y aún así yo tengo que ser castigado a pesar de ser una buena persona. ¿Ese es el tipo de Diosa que adoras? Se está riendo, señor Juan. ¿Qué es esta? ¿Eres un troll? Juan, ¿estás fingiendo ser un creyente en mi programa? No necesitamos gente como tú, Juan. No vuelvas a llamar nunca jamás. Lo siento personas, es terrible que haya gente así como este sujeto. Ya tenemos suficientes creyentes creyendo en esto, no necesitamos gente que venga a falsificar sus creencias acá. Como ven, nuestro voluntario al final no fue capaz de mantener la compostura, pero aproveché este momento para indicar algo cierto a futuro. Hoy quizás fue un experimento, y hoy estaba pidiéndole a estas personas que ya no tienen estas creencias, que llamasen actuando como si en verdad creyesen. La idea a futuro será tener personas que en realidad crean, no tener a alguien fingiendo estas creencias. Hoy solamente tuvimos este ejercicio porque todavía no tenemos creyentes que se acerquen a nosotros. La idea va a ser jamás caricaturizar a las personas y realmente tener debates interesantes con personas que sí tengan estas creencias, que ellos estén convencidos de sus creencias y traten de convencerme a mí de que yo también debería seguir las mismas creencias de ellos. Como ven, este fue el resultado final. En lo personal, creo que fue una experiencia bastante interesante, me gustaría considerarlo un éxito, pero no lo haré hasta que el público objetivo de este programa decida que le gusta lo que vieron o que se sientan interesados en llamar después de haber visto este ejercicio práctico que realizamos. Espero a futuro poder contar con todo el equipamiento y los recursos necesarios para hacer de este proyecto una realidad, para así estar esperando con ansias a creyentes reales que deseen llamar y deseen ser partícipes de este tipo de programas. Por ahora, me despido de todos, muchas gracias como siempre por haber estado aquí y nos veremos la próxima semana con más información interesante para ustedes sobre el ateísmo en general. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!